Amigos, saludos, buen día Panamá. Los saludo el día de hoy desde el pintoresco pueblo de Antón, donde estamos celebrando, empezando la celebración del Toro Guapo edición 2023. Y estoy aquí frente a la maravillosa iglesia del Cristo de Esquipulas, que cada 15 de enero repleta al pueblo, todo el mundo rindiéndole tributo a este gran Cristo de Esquipulas. Y bueno, estamos en la celebración del Toro Guapo, que arranca el día de hoy oficialmente hasta este domingo. Son fiestas diarias y empieza la gente aquí alrededor del parque a llegar para compartir, para celebrar. Esta tradición empieza desde el año 1967 y se dice que la tradición del Toro Guapo era porque las mujeres no podían ir a las corridas de toros y lo que hicieron fue crear estos toros y ellas iban debajo escondidas. Así que esa es parte de la tradición del Toro Guapo y de las costumbres que se viven aquí en el área de Antón. Vamos a conversar un poco con la reina saliente del Festival del Toro Guapo 2023. ¿Tu nombre es? Jocelyn Hernández. Jocelyn, háblanos un poco de qué es lo más importante de esta celebración aquí en el área de Antón. Bueno, la verdad es que todo lo que vemos en Antón es lo más tradicional y lo más esencial que podemos tener, como lo es el guacho con tontuma, la pelea de toros en la amanecida, lo que es el huevito de leche, lo que es el majar blanco. Y bueno, ahorita estamos en lo que es la romería, que es llevarles flores a lo que fue el fundador de este festival, que fue Armando de Rosario de León. Mira, una cosa también interesante que vamos a hacer el día de hoy es encutarrar a la vaca. Exactamente. Que bueno, en los tiempos de antaño esto se daba porque aquí había mucho cuatrismo. Entonces, para que las personas no se dieran cuenta, le ponían cutarras a las vacas. Ustedes pueden creer esto. Y bueno, así es como se da la tradición de lo que es la vaca encutarrada. Mira, eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a hacer más al blanco y vamos a seguir compartiendo aquí desde el parque porque hay muchas actividades que el patronato nos tiene preparadas para el día de hoy. Mira las pequeñas allá también, ellas con sus vasquiñas ahí compartiendo la tradición. Este poco de niños que también están todos ataviados aquí celebrando, dando inicio a este festival de El Toro Guapo aquí en Antón. Así que ustedes estén pendientes porque a lo largo de tu mañana estaremos conectando con ustedes para tener un poco más de estas tradiciones de lo que se vive aquí en Antón, de lo que se hace y de lo que es costumbre panameña, que todo el mundo tiene que vivirla. Así que aquí les dejamos un poquito del Toro Guapo de Antón y regresamos con mucho más de tu mañana. Así es amigos, continuamos aquí en Antón. Y algo que es muy importante, que es obligatorio hacer cuando uno viene de visita a Antón es venir a la iglesia del Cristo de Esquipulas de Antón. Por supuesto, este milagroso Cristo que cada 15 de enero reúne a todo el mundo que viene a rendirle ese tributo, a agradecerle por todas las hazañas y todas las cosas que hace buenas. Y hoy nos recibe el Padre Saúl. Padre, ¿cómo está? Un placer. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo está? Gracias por escribirlo. Cuéntenos, para que la gente sepa en Panamá, los que no conocen a la iglesia de Esquipulas, ¿por qué es tan importante este Cristo? Bien, es importante para nosotros en esta parroquia y en todo Coclea y Panamá, por los años que llevamos de tradición. Se habla, cuentan los lugareños que esta tradición data desde el siglo XVII, mediados del siglo XVIII. Es una imagen labrada, palo de rosa. Ante tenía un color moreno, pero al pasarle el tiempo, los sacerdotes que estuvieron por aquí, o que pasaron por esta parroquia, entonces le cambiaron el color. El Cristo de Esquipulas. ¿El Cristo de Esquipulas era un Cristo negro entonces? Sí. El Cristo negro, si usted se va y conoce el original, es de color negro. De color negro. Y bueno, cada 15 de enero, por supuesto, es la fecha oficial. La fecha, esto se abarrota el pueblo, todo el mundo viene de todo el país. Exacto. Para rendirle tributo y agradecerle, porque es un santo, un Cristo muy milagroso también. Atrae mucho la fe de la gente, se congrean muchos peregrinos, hay mucha gente que hace peregrinaciones, hace un ofrecimiento a él. Es una fiesta maravillosa y quiero invitarlo a todos los que puedan participar este año, que se acerquen por acá, por esta parroquia, que estaremos recibiéndolo con mucha alegría, un pueblo de mucha tradición, de mucha cultura, pero también de mucha fe. Claro, y eso, que no simplemente el 15 de enero, venga cuando quiera, venga a la iglesia a disfrutar, porque la iglesia está súper bonita, también está muy acomodadita, todo está bien bonito, y para eso, ¿no?, para rendirle homenaje y tributo y agradecimiento al santo Cristo de Esquipulas de Anto. Así que, bueno, esta imagen la dejemos para que esa bendición también entre a su casa. Una bendición para la gente que lo está viendo. Bien, a todos los feligreses y a todos ustedes, pueblo coclesano, católico, aquí está la imagen del santo Cristo de Esquipulas, con los brazos abiertos, rindiendo ese amor, entregándonos a nosotros ese amor, esa misericordia, y aprovechemos, pues, este momento, este tiempo, en este momento que usted está contemplándolo, pónganse en sus manos y háganle sus peticiones y Él siempre nos responde. Amén. Nosotros regresamos al estudio con más aquí desde Antón. Hay festividades desde Antón, y vamos a pasar con el señor Alex Medela, que se encuentra por allá con el toro guapo de Antón, y, bueno, actividades diversas, como estamos viendo en este momento en pantalla. Adelante, Alex. Y estoy aquí con Ritmo, y estoy con la gente, y seguimos aquí en el parque de Antón. ¿El parque de Antón se llama Parque de Antón o tiene otro nombre? ¿Tiene otro nombre o se llama Parque de Antón? Ay, no sé. Ay, es penosa. Esta gente penosa, Antonera. Vamos a hablar aquí con la gente, que todo el mundo ha venido también a conmemorar este inicio de la fiesta del toro guapo. Pero es que yo no entiendo estos antoneros. ¿Para qué hacen uno venir para acá si salen huyendo? Mira, a ver, usted no sale huyendo. Salen huyendo esta gente. El parque este se llama Parque de Antón, o tiene otro nombre. 15 de enero de Antón. Parque 15 de enero de Antón. Y aquí estamos celebrando. Esta festividad es anual y a la gente atrae mucha gente, porque en la mañana vienen muchos niños y los fines de semana es un poco más para adultos, ¿no? Exactamente, pero están invitados para que vengan, pero son desde hoy hasta el final. Hasta el domingo. Exacto. Y mira las guapas ataviadas también, muy bonitas. Y todos los niños, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Están para viajar a la escuela hoy? Sí. Sí. Pues vinieron a hacer parte de la celebración, ¿no? Sí. Esto es lo importante. Mira, vea, ahí está el otro, llevando el ritmo ahí. ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas tú? ¡Ojo! Ahí, mira, ¿y tú cómo bailas? ¡Ajo! Ahí hay sabor. Ahí hay sabor. Este es como un Héctor chiquito. Este es el Héctorín que encontramos aquí. También las chicas aquí están trabajando. Y algo interesante que encontramos por acá es, por supuesto, el toro guapo. El toro guapo que es parte de la tradición. ¿Desde cuándo tú emprendiste a bailar esto del toro guapo? ¿Ah? ¿Desde cuándo emprendiste a bailar? Desde chiquito, cuando tenía los siete años, me metí en un conjunto porque me gustaba el folclore. ¿Y desde ahí has estado siempre en cada celebración de toro guapo? Sí. ¿Y tú estás tú, no? Sí. ¿Eso quién lo hace? ¿Lo hacen ustedes en la casa o lo mandan a hacer? ¿Y ahora sí? ¿לי que o no? ¿Lo hacen ustedes en el programa? ¿Qué gusta, no? Lo hacen ustedes en la casa o lo donde están en el programa? ¿Yo no? ¿Cómo no usted tiene los seis años, tampoco? Súper alegóricas cada una de las bancas, pero aquí hay un área especial donde tienen un guacho. Sí, conocemos de los guachos que se hacen la comida tradicional, muy rica, pero aquí tienen un guacho en Totuma. Guacho en Totuma y aquí están haciendo el guacho. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Oye, ¿ya está esto listo? Sí, estamos haciendo el famoso guacho en Totuma. Guacho en Totuma. Está haciendo la preparación y después se sirve en Totuma, ¿no? Que es parte de la tradición. Háblenos un poco de este festival. Sabemos que desde el 67 inició y se ha mantenido la tradición año tras año. Sí, es correcto. Lo más importante, estamos con las autoridades locales aquí y el patronato. Como ustedes saben, la vaca en Custarrá es el punto más importante. Los guachos, la tradición, el folclor. Por eso estamos aquí en vivo. Cuéntanos un poco más de esta celebración. Estamos ya, ¿cuántos aniversarios tiene el festival? Bueno, aquí está el 52 aniversario del Festival Nacional del Toro Guapo. Aunque tiene un poquito más, porque hubo unos años que se interrumpieron por diferentes razones. COVID y otras razones que son importantes. Que se sepa que este es uno de los festivales que ya tienen más de 50 años y eso es muy importante. Pero lo más importante, el guacho en Totuma. Y que nuestro amigo, el honorable Carlos Fernández, siempre ha sido un hombre que promueve este tipo de actividades. Y que brinda a la población el guacho en Totuma. Mira, uno de los pueblos que expone y ofrece a la población de una manera gratuita es Antón. Usted puede aquí comerse un guacho de Totuma, pero igual manjar blanco, igual bocadillo. Así que eso es importante que se sepa que este es un pueblo que da. Y que comparte con la población este tipo de actividades y este tipo de experiencias. Muy bien. Entonces, ¿vamos a servir el guacho, pues? No, primero vamos... Ah, ¿qué hay que ponerle? Ah, ¿hay que echarle más? Claro. Ahorita le vamos a echar la verdura en vivo. Échale la verdura. Ahí está hinchándole. Viene el sofrito. Preparen el sofrito. Voltéalo, voltéalo todo. Venga, echa. Claro, así mismo. En vivo, en vivo. Eso es lo que es el guacho. Ahora viene el sofrito. Ahí viene el sofrito. Estamos echándole el sofrito en vivo. Me he conocido como guacho man, mi nombre. Ah, guacho man, ese es el guacho. Sí. Ese es tu nombre y ese es el título de este guacho. Y ahora viene la totuma, que es el guacho en totuma. ¿Qué? Mira. Ahí viene la parte de la servida y es como la gente comparte aquí, ¿no? Aquí está para usted. Aquí tiene. Mira, ahí está. Para ustedes. Pero bueno, nosotros vamos a venir a comer ahorita, porque tenemos que seguir mostrando. ¿Qué? 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 No, es que guárdemelo ahí. Guárdemelo, porque tengo que seguir enseñándole a la gente. ¿Qué sencillo? Este es el mío. No, aquí está. Mira, qué delicia. Guacho en totuma. Yo me lo voy a comer ahora, porque quiero seguir enseñándole. No, gracias a ustedes. Vamos a repartir con el señor alcalde miles de guacho. Sí. No me meta política aquí. No me meta política ni alcalde ni nada de esa cosa. Vamos a ver aquí la fiesta, la tradición. Vamos a ver de otro lado. Mira estas bellezuras, estos artistas aquí. Cantando, sonando esos tambores. Mira la belleza. Y nosotros vamos a recorrer, porque ya que hablábamos de Antón, es muy tradicional en Antón, la parte de los manjar blancos, la parte de los huevitos de leche, los bocadillos. Yo vivía en Antón hace mucho tiempo y al frente de mi casa había una señora, la señora Margarita, que ella tenía una fábrica de manjar blancos, de bocadillos. Y yo siempre, ella nos llamaba en la tarde y íbamos a buscar las obras de los bocadillos más blancos. Época maravillosa que compartí aquí en Antón. Pero aquí también nos encontramos un lugar donde están haciendo, mira el parque, el parque 15 de enero, que es como se llama oficialmente el parque. Yo pensaba que se llamaba el parque de Antón, pero es el parque 15 de enero, que está lleno de bellezas, de niñas. Ahí, mira, qué lindas están, toneras aquí, conmemorando este inicio de la fiesta del Torito. Torito, no es Torito, es el Toro Guapo, es el festival, mira, Festival Nacional del Toro Guapo, no es el Torito Guapo. Y esto es lo que les decía, todas las sillas en el parque tienen decoraciones muy tradicionales y autóctonas, ¿no? Todas las sillas están decoradas diferentes y eso me pareció espectacular. Como les decía, aquí hay juegos que usted puede traer a su familia a venirse este fin de semana. Hay juegos en el parque, están montando todo porque hoy arranca oficialmente. Aquí la fiesta va a ser en las horas de las tardes, por supuesto, porque el sol... ¡Soltá! ¡El soltá! ¡El soltá! ¡Fuerte! ¿Y esta quién es? ¿Lesliana y Nieto? ¿Sí? ¿Y tú eres una reina también? Sí. ¿Tú eres reina de qué? De... 2022. 2022, pero eres reina también del festival, reina infantil. Sí, saliente. Ah, saliente. ¿Y qué es lo que le dices a la gente para que venga? ¿Por qué tienen que venir a este festival del Toro Guapo de Antón? Lo invito a mi bandera infantil, abrá un zarabrati, guancho en totuma, mojadera en totuma. ¿Mojadera en totuma? ¿Eso qué es? Donde la gente utiliza totumas y se baña con totumas. Ah, mira. Qué interesante. Eso yo no me lo conocía. Pero vamos aquí al área de lo que yo les decía, el manjar blanco. Venir a Antón y no llevarse un manjar blanco es como no venir. Usted tiene que venir. Las dos cosas importantes. Ir a la iglesia, saludar al Cristo de Quipula y venir a buscar manjar blanco. Tío, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Bueno, bastante regular ahí usted. Bien, bien, bien. Aquí cuéntenos cuál es el secreto de un buen manjar blanco. Bueno, aquí el secreto del manjar blanco es leche, azúcar y maicena. Leche, azúcar y maicena. Y ahí revolve y revolve. Revolvelo para que no se pegue. Sí, porque esto también lo ayuda a espesar, ¿no? Estar revolviendo acá un rato lo ayuda a espesar para que esté listo, ¿no? Ajá, lo mismo. ¿Y por qué el manjar blanco de Antón es diferente al de todos los demás? ¿Por qué lo hace tan especial? Acá eso va y lo consume bien consumido y no se lleva, como llaman, maicena, azúcar y leche. Por eso es que es diferente. Claro. Sí, es diferente y rico, porque esto es parte de tradición. Mira, allá atrás, Gaby, allá atrás están los productos, también están los manjares, los... ¿Cómo se llaman estas? Estas son galletitas. Aquí hay cocadas, aquí están manjar blancos. Que me acuerdo antes, los manjar blancos venían en unos tarritos, eran de cartón. Ahora pasaron a plástico. ¿Cómo se modernizan? Mira, también aquí tienen los famosos suspiros, suspiros antoneros que tienen aquí de tradición. Son los bocadillos, así que ustedes pueden venir a buscar todas estas cosas aquí en el área de Antón. Esto es parte de la tradición antonera. Mira, mira a la reina, ¿eh? La reina quedó ahí revolviendo también el manjar blanco, porque todo el mundo hace cosas aquí importantes. Pero vámonos aquí afuera para que vean más del baile y la tradición de este festival del toro guapo en Antón, Gabo. Vente para acá, mira, aquí hay chorizos, carne en palito. Y ahí hay unos ceviches a la moda que no podemos mostrarles lo que dicen, porque están calientes esos ceviches. Pero mira, ¿qué imagen más bonita? Aquí la tradición de los jóvenes descubriendo lo que es el toro guapo, compartiéndola en este desfile. Mira, ahí viene el torito. Y esto es aquí a dos horas de la ciudad de Panamá, Antón, donde la gente viene y comparte este festival del toro guapo. Que como les dije, todo empezó porque las mujeres no las dejaban ir a las corridas de toros y de todo lo demás. Y ellas inventaron este toro guapo y se lo ponían para taparse un poco, ¿no? La tradición de esta del festival del toro guapo empieza desde la casa. Empiezan a metérsela desde la casa desde joven. Exactamente, desde muy pequeños, como usted ve ahí, desde muy pequeña, desde pequeña edad, comienzan ya los niños al folclore. Sí, porque tocan también muy bien y son peladitos de la escuela. Sí, señor, pelado de la escuela. Estoy encajando esto para que no se pierda el folclore, la tradición. Esto del baile del toro guapo, ¿cómo se da? Porque esto es parte de la tradición que tuvimos al torito siempre bailando ahí y echando para atrás y haciendo su show, ¿no? Bueno, claro, haciendo su show. Por lo menos aquí hay algo especial, que este es el primer toro que se salió aquí en Antón. ¿Este es el primer? Es el primer toro de 1930, 1940. Sí, entonces ahí yo lo he rescatado y lo estamos mostrando nuevamente. Lo están mostrando, lo están sacando para que la gente vea. Este es el toro oficial, el primero que se hizo del festival y todavía está mantenido conservado y lo están utilizando aquí para que todo el toro lo descubra, ¿no? No, sí, o sea, el festival de verdad es el toro guapo, ¿no? El toro guapo, o sea, el festival de toro guapo. Ya está anteriormente de eso, anteriormente del festival. Sí, pero está metido ahí también. Bueno, muchas gracias. Mira, aquí estamos viendo parte de la tradición, de la cultura, de lo que pasa. Oye, y él, ¿y él importa bailar también ahí? Métete, 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 este que andaba con su cosa ahí, que también es parte de la tradición. ¡Vaya allá, vaya allá! ¡Vaya allá! La tarea es asustar a la gente y a los peladitos. Esa es la tarea de este licliki. Así que aquí estamos viendo un poquito de lo que se vive en Antón, aquí en esta feria, en este festival del toro guapo. Así que nosotros vamos a regresar más adelante con más información. Nos vamos a ir a la iglesia en Señal del Cristo también para que le manden sus bendiciones y muchas cosas más. Yo voy a buscar mi guacho en Totuma porque allá lo dejé y hay que disfrutarlo. Ya saben, este festival es hasta el domingo. Ustedes pueden venir acá a participar y compartir a un pasito de Panamá. Véngase a Antón y celebre este fin de semana con este festival del toro guapo. Bueno, ahí está el señor Medela entonces con toda la información de este Antón. Está pasando muy bien en su tierra, en su pueblo, con su gente que es nuestra gente. Así que vámonos contigo, Gordi. Amigos, seguimos aquí en Antón en el inicio del festival del toro guapo. Yo les comenté al principio que una de las tradiciones que tenían era la vaca en Cutarra. Y aquí tenemos una vaca y vamos a ver qué es el proceso de la vaca en Cutarra. Don Gilberto, lléguense por acá para que nos cuente qué es eso de la vaca en Cutarra. ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora? Acá, esa es una tradición, primero que todo gracias a tu mañana por haber acompañado acá al pueblo de Antón, en lo que es la versión 52 del festival nacional del toro guapo de Antón. Esta es una tradición que data de muchos años atrás, donde se cuenta que era como una forma de cómo se podían transportar los animales, sin que se dieran cuenta los propietarios hacia dónde se dirigía el animal en sí. Se le colocaba un cuero o una Cutarra a las patas del animal, para que no sonaran. Exactamente, y para que no se dieran cuenta si se iba hacia adelante o si iba hacia atrás. Ok, y esta es una tradición que se ha mantenido por muchos años, pero igual al animal no se le hace mucho daño, ¿no? Así es, para los que son los amigos de la protección de animales, esto solamente hacemos como una especie de enseñanza a nuestros niños. De parte de la tradición. Ajá, exactamente, como una parte de la tradición, pero sin causarle ningún tipo de daño al animal. Cuéntanos un poco de las actividades que van a estar pasando este fin de semana, porque desde hoy arranca oficialmente este Festival del Toro Guapo. ¿Por qué antes se le decía Torito Guapo y ahora es el Toro Guapo? ¿O son dos diferentes? Es el mismo, Ale. Lo que pasa es que siempre el amigo de Antón mencionaba al Festival del Toro Guapo como Festival del Torito Guapo, pero es Festival del Toro Guapo de Antón. Las actividades inician hoy con la romería que hicimos al cemeterio, a la tumba del profesor Armando de Rosario. Posteriormente hoy tenemos lo que es la coronación de la Reina Infantil, Ilian Dixon, y de igual manera el concurso de oratoria que tenemos hoy desde acá de Antón, con diferentes escuelas del distrito, y a la vez la coronación el día de mañana de nuestra soberana, Aime Aguilar Ortega. Y este fin de semana hay muchas actividades, también todo el día, ¿no? Así es, vamos a tener más de 5.000 guachos gratis para todo el que visite el pueblo de Antón. Ah, guachos gratis, ya saben, tienen que venir. Y más de 5.000 guachos, vamos a tener lo que es la vaca en Cutarra, que son 5, y a la vez para que vengan y disfruten en familia de toda esta actividad cultural que tendremos en Antón. Bueno, ahí vamos a ver la vaca en Cutarra, que a ver si se quiere parar. ¡Párate, párate! ¡Ven, ven! ¡Arriba! 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 Ahí está con sus cutarra, ¿ves? Ahí está. Lista, tradición del festival del toro guapo en Antón, la vaca en Cutarra. Y usted puede venir a disfrutar, porque esta actividad la van a hacer todos los días, también como un poquito de despliegue de la tradición y lo cultural, ¿no? Así es, vamos a tener 5, pero ya animales más grandes para que la gente disfrute. ¿Qué trae un ternerito? Le traemos un animal más chico para que, como es el caso con los niños, sea un animal más pequeño. Bueno, muchas gracias por darnos esa información, por recibirnos. Felicidades a todo este conjunto típico, a toda la gente que disfruta. Y es parte de este festival del toro guapo de Antón, que como le dijimos, hasta el domingo ustedes pueden venir a disfrutarlo. Esto pasa una vez al año, así que vengan a disfrutar del festival del toro guapo, a compartir. Traigan a los niños para que apretan algo de cultura. Y gracias a todo el equipo también que estuvo con nosotros el día de hoy compartiendo y recibiéndonos aquí en Antón para que todo Panamá disfrute de las bellezas y las maravillas que hay en este pueblo y de las tradiciones panameñas que a veces se dejan perder. Pero aquí en Antón se mantienen y se comparten, por eso estamos mostrándolas. Yo me despido de aquí, desde mi pueblo de Antón. Esto fue Tu Mañana. ¡Efe!